Kayser, gracias por la oportunidad. Antes que nada, se formó un lindo torneo este invernal, que lo estamos cerrando ahora. Y nada, la sensación es muy... Chuta, te puedo decir, estoy nervioso ahora. Como nunca, ¿no? ¿Qué tal se vivieron esos penales? De afuera es lo más duro que estar adentro en cancha, porque lo vives de una manera con mucho nervio, expectativa. Pero bueno, sabíamos que tenemos un buen arquero como es Méndez, y Méndez sabe tapar penales, y esta vez se nos dio. Ahora, quiero preguntarte, ¿tiene la tasa en el cuadro de Naranja Mecánica en las camisetas? ¿Nos podrías explicar un poco más? Porque estaban preguntando en las redes sociales de qué se trata. Bueno, como antes te contaba, de mi hermano, yo soy gemelo, mi hermano Mayron, que fue el fundador de este equipo. Entonces, en honor a él, lo pusimos en la imagen, y el año pasado, que en un accidente, falleció otro dirigente, se podría decir hincha dirigente de la Naranja Mecánica. Entonces, bueno, fue el momento conmemorativo para ponerlos allí. Ahora, la gran pregunta, ¿el fútbol amateur gana cada vez más? Y bueno, Naranja Mecánica, de seguro, lo vamos a tener más adelante. Siempre, ahí va a estar la Naranja Mecánica. Tú sabes que siempre venimos en este torneo, que tiene una excelente organización, tiene su propio programa, transmisiones en vivo. Eso le da un plus a esta liga, que cada vez está en un nivel muy alto, y sin duda, seguiremos defendiendo el título, como siempre. Estamos ahí, en los primeros lugares con la Naranja. Felicitaciones, Andrés, para decirle, hacemos una toma. Ahí está Andrés Casto, dirigente del cuadro de Naranja Mecánica. ¡Campeón! ¡Los campeones!